La CEPAL llegará las próximas semanas al país con técnicos para medir la pobreza en Honduras, dice Rocío Távora, secretaria de Finanzas. La ley nos permite, pero todavía no hemos tomado la decisión de si vamos a salir al mercado a la colocación de bonos. En principio no, y más bien vamos a instalar un mecanismo nuevo que se llama GDN, que son como notas de depósito global, que es un mecanismo nuevo para que los inversionistas extranjeros puedan invertir, pero en moneda nacional, porque necesitamos más fortalecer, eso le da más sostenibilidad y menos riesgo al manejo de la deuda. Entonces son varias innovaciones. ¿Viene la CEPAL al país? Viene la CEPAL al país muy pronto. Estamos esperando que nos confirmen las fechas, pero esperamos que sea en este semestre para acompañarnos, en medidas, por ejemplo, todo este diálogo que tenemos en materia tributaria, para conservar estos principios de orden de las finanzas públicas, pero también unas inversiones, una reforma tributaria, porque no podemos tratar de la misma manera a los pequeños que a los grandes, ¿verdad? Y eso es un tema que en el diálogo con el sector privado, ellos también lo han visto con buenos ojos estas medidas. Y la CEPAL viene pues para apoyar. La CEPAL lo que da es asistencia técnica, también nos van a ayudar a revisar las mediciones de pobreza, ¿verdad? Mejorar la institucionalidad de cómo se está midiendo la pobreza en el país y otros temas que también de los temas de integración aduanera también. Finanzas busca reformas tributarias que los empresarios privados están pidiendo, ya que en Honduras se pagan los impuestos más altos de Centroamérica con un 40%. Para TNN, Igualdivisión, en Cámara General Martínez, le informó Javier Rodríguez.